Ganaderos y aficionados a la fiesta brava piden al Poder Judicial ser tomados en cuenta en el juicio relacionado con la suspensión de las corridas de toros. Tras la suspensión de las últimas dos fechas de la temporada taurina en la Plaza Nuevo Progreso, luego de amparo del grupo Animal Naturalis, en el que se prohíben las corridas, aficionados, abonados y toreros exigieron ser escuchados afuera de Ciudad Judicial en Zapopan. El abogado Ignacio Cerveño, representante legal de abonados y toreros, detalló el proceso en el que se encuentra. Acabo de ser notificado de la resolución que considera el juez. Lo veo extralimitado desde el primer momento con la suspensión, toda vez que les otorga a las quejosas con copias simples de sus identificaciones a que pertenecen. Y a nosotros, como terceros interesados, que le pedimos al juez la igualdad de circunstancias, manifiesta que no tenemos un interés jurídico. Los quejosos consideran que no hubo igualdad de circunstancias en comparación con los ocho promoventes del amparo de Animal Naturalis. El matador de toros, Javier Ocampo, explica que aparte de sus percepciones que se ven afectadas, la cultura taurina en la ciudad tiene el riesgo a desaparecer. Tengo 25 años dedicándome a esta profesión, desde que empecé como novillero, y no te pueden impedir. El toreo es una actividad lícita. Por su parte, el ganadero Marco Zaragoza, de la ganadería Santa Lucía, de Zapopan, explicó que este tipo de ganado podría extinguirse con las prohibiciones. Me da mucha tristeza la resolución que da el magistrado presidente de aquí de la sala, sin tener conocimiento, simplemente con el simple hecho de decir que a los toros y al ganado bravo se le adiestra, cuando es su naturaleza y así es como nacen. El próximo domingo habrá de nuevo una manifestación pacífica afuera de la Plaza de Toros Nuevo Progreso. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.